Let's go Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien Saben, últimamente he estado muy atrasado con los videos Ya sea Fortnite, Apex, junto con todos sus eventos Pero ya, ahora sí, me voy a poner al corriente ¿Qué? ¿Que si por qué les estoy contando esto? Pues no sé, solamente se los quería contar Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos Muy bien, ya estamos listos Esta vez no voy a jugar ni, no voy a entrenar, no voy a jugar Apex, normal No voy a jugar en rango, soy un pésimo en eso Pero salió un nuevo modo que quiero jugar ¿Ven todos esos vatos que están detrás de mí? Ah, pues son los que me van a violar Pero da igual, mi personaje está contento Soy un robot, no me pueden violar Voy a mente al robot porque me ayuda a escapar Sombra puede ser una opción, este para localizarlos, pero también ven cuando lo localizo Este para un escudo que no sirve porque los zombies lo atravesan como si fuera mantequilla ¡No! ¡Y no son zombies! Son sombras No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Como todos somos supervivientes, me di cuenta de que todos queremos sobrevivir Así que intenté hacerle team y a cualquiera que le hagas el símbolo nacional del Minecraft para ser team Hola ¡Ey, ey, 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 todos somos supervivientes Pero estoy a punto de morir, te necesito curarme ¡Ey, toma! ¡Güey! ¡Toma el arma! ¡Güey! ¡Toma el arma! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué le hiciste, güey? ¡Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Sí, es él, sí, es él ¡Eh, robot! ¡Robot L! ¡Ah, no, no es robot! Ok, ya somos tres ¡Equipo dinamita! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡El borde! ¡El borde! ¡No! ¡Muerto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Porque cuando matas a uno, alertas literalmente a todos ¡No, no, 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 no! ¡No, compañero, no! ¡Otra vez no! Si estás fuera Ahora mira cómo lo hacen los maestros ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Es que todos entramos y somos enemigos Pero si le haces el símbolo mundial de la paz del Minecraft Te aceptan como su compañero Porque todos queremos sobrevivir, obviamente Tú y yo, amigo Tú y yo Claro que sí Estoy listo El Rayo McQueen Digo... ¡Ah, ah, 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 ah! Y la muerte nunca es el fin No, ni modo Qué gracioso Hacemos lo nacional del Minecraft ¡Ey! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Güey, tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo! ¿Qué no sabes lo que es tranquilo? Voy por ese... Voy por ese hijo de... ¿Dónde está ese cabrón? No, 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 no Voy por él Voy a hacerle la munición a ese men Corras, p... Corras ¡Ey, ey! Voy por ese men Voy por él Ahí está, ahí está, ahí está Son tres ¡Órale! Ya le estoy agarrando la onda Modo cachando activado Digo... Ven aquí te voy a hacer La cuchiplención Oh, 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 oh Aquí alguien está Sobreviviendo ¡Oh! ¡Es ella! La nave, la nave, la nave A campear Ahí va uno, ahí va uno ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo Güey, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, hey, hey, tranquilo Yo soy el peligro ¡Uy! Gracias Su forma de disculparse No, 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 ¡ah! Vamos ¿Dónde están esos culeros llamados leyendas? Ah, ya está, ya está Lo veo Ok, gente, vamos con la última partida Vamos a ver hasta dónde llegamos Tengo seis eliminaciones Tengo seis eliminaciones Mucho Garfio y... Cero victorias ¡Eh, eh! Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo! Hijo de perra, voy por ti ¡Me tengo miedo en este momento! Voy por ti Símbolo mundial de... Pacífico del Minecraft Yo me cargo ¡Oh, me mató! Pero le bajé mucha vida Si me era un güey como yo Y está cerca de donde me mataron la primera vez ¡Unas tardes llegó la pizza! ¡Ay! ¡Oh, papi! ¡Oh, ja, ja! ¡No! Creí que había vidrio ¿Dónde morí? Ah, aquí morí ¡Ah, no soy el único! Ahí va otra por él Ah, ya lo mataron ¡Ah! Mataron a uno de nuestros compañeros aquí atrás ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Órale! ¡A Wilson! ¡Ganamos! Bueno, eso es todo Espero que les haya gustado Recuerden que pueden dejar su like si les ha gustado Suscribirse si aún no lo han hecho Y activar la campanita de las notificaciones Para que le llegue una notificación Pero eso es todo ¡Bye!